Hola, bienvenidas a mi mundo, tu mundo, el mundo de Christy. Si quieres averiguar cómo puedes sobreponerte a una ruptura amorosa, quédate a ver este video. Sin duda, te servirá de mucho. Este video te lo dedico a ti, que ahorita estás pasando por una ruptura amorosa. Tú sabes quién eres. Sin duda, no es un buen momento, pero espero que este video te sirva de algo. De corazón, espero que estés mucho mejor. Sabes que te quiero mucho. Sin duda, hablar de este tema no es nada fácil. Hablar del tema de la ruptura amorosa es complicado, y te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, cada individuo, cada persona, vive su duelo y pasa esa etapa a su modo. Pero yo te voy a dar una serie de recomendaciones que debes y que no debes hacer cuando pasas una ruptura amorosa. Yo sé que duele. Yo sé que el sentimiento está a flor de piel, pero debes superarlo. La vida no se acaba. Debes seguir adelante. Es normal que cuando terminas una relación, duele. Y en ocasiones duele bastante. Pero la vida no termina ahí. Debes seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vivir aún. La vida no era tu pareja. La vida no era la relación que tenías. Por eso es importante que salgas de esa etapa lo más pronto posible. Tienes que vivirla. Es cierto, eso es inevitable. El dolor es inevitable. Pero de ti depende salir adelante. De ti depende cuánto dura ese proceso. Porque ese es un proceso en la vida. Todo lo que empieza, tiene que terminar. Entonces, tú decides cuánto tiempo vas a estar en duelo. Es normal que cuando termines una relación, idealices tanto a tu pareja. Y lo veas como que era una persona perfecta. Y no es así. ¿Cuántas veces has dicho? Extraño sus detalles que tenía conmigo. Extraño su compañía. Es que era tan bueno. Pero, ¿por algo terminó la relación? Si terminó, es porque algo no andaba bien. Tienes que ser realista. Tienes que ver todo desde otra perspectiva. No puedes quedarte solo con lo bueno. No lo idealices. Porque si haces eso, tardará más el proceso de adaptación y volver a vivir sin él. Es importante que también veas todo lo que no te gustaba de él. Todos sus defectos. Por ejemplo, ¿roncaba mucho? ¿Te gritaba muy a menudo? Entonces, ¿en realidad estabas en una relación que era del todo buena? ¿Verdad que viéndolo desde otro lado, no todo es como parece? Entonces, es importante que seas lo más honesto posible contigo misma. ¿Por qué terminó la relación? ¿Acaso te criticaba mucho? ¿Te hablaba muy fuerte? ¿Criticaba a tu persona? ¿No le gustaba tu manera de arreglarte? Entonces, ¿esa es la persona que tú quieres para el resto de la vida a tu lado? ¿Por algo terminó la relación? Sé en lo sumo posible lo más realista que puedas. Y de esta manera, te será más fácil enfrentar esa etapa y superarla. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a permitir que esa ruptura amorosa acabe con tu vida? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a sufrir por él o por ella? Tienes muchas cosas por las cuales seguir viviendo. Apóyate en tu familia, en tus amigos, en las personas que nunca te van a dejar. Por favor, no te autofrageles escuchando esa canción que tanto les gustaba. Visitando esos lugares que tanto frecuentaban. Tienes tantas cosas que vivir, ¿por qué seguir sufriendo? Esa es una decisión que solo tú debes tomar. Si él o ella no valoró todo lo que tú le diste, no valoró la relación que tenían contigo, no es problema tuyo. Quizás el problema sea él. No pienses que todo está perdido. Tú no fracasaste. Fracasó una relación. Tú como persona debes seguir entera. No dejes que los malos comentarios terminen contigo. Al final de cuentas, lo que piense la demás gente no debe interesarte. Porque la gente siempre, pero siempre, va a hablar. Entonces, no hagas caso a esos comentarios malintencionados de gente que no tiene nada que ver con tu vida. Claro, en esta vida todo es un aprendizaje. En tu próxima relación, trata de no cometer los errores que cometiste en tu anterior relación. Porque si la vida es un aprendizaje, pero sin embargo vamos en relación y en relación cometiendo los mismos errores, vamos a sufrir una y otra vez por las mismas cosas. Entonces, es importante que te autoanalices y digas en qué estás mal. Es importante que seas realista. Decir, ah, pues yo también fallé en esto. Yo también fallé en lo otro. Porque de esta manera podrás tener una nueva relación, pero de una manera más exitosa. ¿Por qué? Porque reconociste tus errores y trabajaste en ellos y no los volviste a cometer. Al terminar una relación, se pasan por muchas etapas. Pero por lo general, todos pasamos por estas cinco etapas y es importante saber reconocerlas. La primera es de ruego o súplica. Aunque es normal que al principio lo busques y le llames por teléfono. Pero todo esto no debe de ser a costa de tu dignidad. Recuerda, primero estás tú y tu dignidad. Así que haz lo sumo posible por no buscarlo más. La segunda es la etapa del porqué. De tratar de buscar explicaciones. Explicaciones que muchas veces no las hay. El porqué me dejó. ¿No era lo suficientemente bonita? ¿No lo atendía bien? ¿Será que otra persona le dio lo que yo no le di? El buscar explicaciones. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es de odio. Es común escuchar a personas decir, Ay, lo que haga con su vida no me interesa. Ay, ya lo olvidé. Es más, me da lo mismo. Lo odio tanto. Esa etapa es común porque le da entrada a la cuarta etapa. Esa etapa es la resignación. Es donde todo empieza a acomodarse. Es cuando ya escuchas esa canción y ya no te duele tanto. Es cuando empiezas otra vez a tratar de recuperar tu ritmo de vida que antes llevaba. Esa es la cuarta etapa. La resignación. La última y no menos importante es la libertad. La independencia. Es cuando ya todo se acomoda en tu vida. Empiezas a sonreír. Empiezas a vivir. Empiezas a disfrutar. Empiezas a salir con tus amigos. De todo el pensamiento negativo que traías. O que te dejó aquella persona. Es importante que sepas identificar esa etapa. Pero irla superando. No quedarte estancada. Hay personas que se quedan estampadas en el odio. Toda la vida odia. El odio no es bueno. Afecta tu corazón. La persona que odia poco a poco se va consumiendo a sí misma. Y cuando tienes odio en tu corazón. Las enfermedades están a flor de piel. Entonces es importante que superes una a una todas las etapas. Y que por fin llegues a esa quinta etapa. Que es la libertad. La independencia. De sentir otra vez que tu vida tiene sentido. De volver a sonreír. Recuerda que todas las etapas en nuestra vida. Por muy dolorosas que sean. Todas se superan. El tiempo todo lo cura. Solo tienes una vida. No la desperdicies sufriendo más de lo que debes. Por alguna relación. Que ya terminó. Al principio yo dije que este video. Se lo dedicaba a alguien en especial. A ti mi amigo. Manolo. Que ahorita estas pasando por un mal momento. Una decepción amorosa. Espero de todo corazón. Que pronto sales tu corazón. Y vuelvas a sonreír. Todas las personas que te queremos. Estamos contigo. En lo particular. Quiero decirte. Que te quiero mucho. Y que estoy contigo. En las buenas. Y en las malas. Siempre. Pero siempre. Estare para ti. Si te gusto este video. No olvides. Compartirlo. Suscribirte. Y darle like.